¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Restañales, como siempre, un videíto más al canal, gente, como siempre, traiéndoles todas las novedades del Free Fire, y pues bueno, gente, hoy un día más, y hoy hay que ver la nueva Arma Royale, que ya salió, ya llegó, para todos aquellos que les gusta el lanzapapas, pero antes de pasar a eso, vamos a ver qué es lo que más viene el día de hoy, ya que hoy, ahí en la tienda, llegó el emote de Saitama, aquí lo tenemos, acceso previo, de Soy Saitama, con el traje ese y el huevote, no, pues sí, pero bueno, nomás se los quería mostrar y se ve como se ve, ya si ustedes deciden comprarlo, pues ya es de edición de ustedes, está un poco caro, yo me esperaría en un futuro a ver si lo venden más barato, ¿no? Porque pues sí está carón, en los eventos pasados que salió, pues sí estaba un poquito más fácil de conseguir, pero bueno, así es la vida, papo, y aquí está, señores, descuento, hoy primer giro, descuento en Arma Royale, que tiene un giro de 35 y 10 giros de 350, así que vamos a entrar a Arma Royale, para verla, y aquí la tenemos, gente, aquí está, es la M79 Mafia Dragón, así es como se llama, y tiene daño y cargador, no sabía decirle ustedes, díganme qué les parece la nueva lanzapapas, creen que es mejor que otras o hay mejores, ahí además al rato les diré, para que no se estén perdiendo la noche, no sé si estaré siendo directo, este, cuando ya salga en región de Estados Unidos, para compararlas con todos los demás que han salido, así que para que estén al pendiente, si no hay al rato se los subo al TikTok, y pues bueno, vamos a ver qué suerte nos da aquí esto, y bueno, recuerden que ahorita tengo 13 tickets, y aparte el descuento que nos van a dar ahorita, así que vamos a darle a la 1, a las 2 y a las 3, morao, morao, no me pa, ay, me asustas, cabrón, es que esto es mi cuenta de región sur, mira, me la dieron por 24 horas, y me la dieron por morir este papu, gratis en mi cuenta de región sur, gente, si tienen tickets, traten de conseguirla, me salió en el primer tiro, what the fuck con eso, me salió en el primer giro de 10 tickets, 13 tickets que tenía y usé 10, mira, y estos los guardamos, what the fuck is that papu, no manches, un chipucho suertudote, pero primero que nada me dieron esto, no que nada que ver, nos vamos para acá, y ahora sí nos vamos a dar más ya para ver el nuevo lanzapapas, en mi cuenta región sur, a ver, aquí vamos a equiparnos esta, eh, también acá me dieron esta, X, eh, acá me dieron esta, no pasa nada, acá me dieron esta, no, no me interesa, ¿cuál me faltó acá? acá me dieron esta, tampoco me interesa, pero ahora sí nos vamos a otros, y aquí está el lanzapapas, gente, yo tenía esta aquí en doble cargador, y ahora tenemos esta papu, daño y cargador, ay perro, mostré en el lobby, mira nomás para ver cómo se ve con el traje, what the fuck is that, mira nomás qué bonito, así que vamos a entrar rápidamente en entrenamiento, nomás para probarla tantito y ver qué pedo, vamos a entrenamiento, a que cargue, y a ver qué es lo que sale, gente, recuerden que, pues, eh, trataré ahorita de hacer el directo más tarde, para que se den la vuelta por allá, eh, para estarla viendo, comparando con las demás lanzapapas que tengo en mi cuenta principal, donde tengo todos los lanzapapas, bueno, casi todos, no sé si me falte alguno, pero bueno, ahí tenemos que el lanzapapas, no lo traigo, así que vamos a, ah, ¿por qué no lo traigo? a ver, no debería estar acá en otros, ¿dónde está el lanzapapas? No puedes entrar con lanzapapas ya, wey, neta, no puedes entrar con lanzapapas, ah, me acuerdo que antes sí se podía, ya vieron eso, gente, buggearon para que la gente ya no entrara con lanzapapas acá, y yo que quería probarla, papu, ni modo, ¿qué más le hacemos, papu? Ni modo, uy, ¿se acuerdan que la vez pasada que salió una lanzapapas con el DC de, sí, porque mira, acá la traigo puesta, ¿sí? Y no me la dejan entrar, me acuerdo que había otra que te la ponías en el lobby y esa entraba con esa al entrenamiento, y esta vez ya no jala así, papu, ya no se puede, se lo parcheron hace mucho, pero bueno, yo quería mostrarles, y bueno, pues aquí voy a despedir el video, si ahorita hago algunas kills, se las agrego y los renderizo, así que muchísimas gracias a todos los que vieron el video, rejaza, vayan y prueben la nueva lanzapapas, pero lo principal, este, vayan y tírenle, porque al parecer está fácil, eso que usé en mi segunda cuenta, Pero nada, ya saben que los quiero, suscríbanse al canal, activen la campanita, y nos vemos hasta la próxima, gente, los quiero, bye, bye